Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión estoy en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Nuevamente andamos por acá, amigos. Vinimos a hacer algunas colaboraciones, a grabar unos tantos videos. La verdad no lo hemos hecho ni madre, pero eso es, hay una de autocostal, amigos. Pues en esta ocasión tengo una amiga que la considero casi, casi como mi hermana y que me costó mucho, me costó mucho que aceptara grabar este podcast. Pero creo que, creo que puede salir algo, algo bello, algo bueno. Así que, pues les presento a Marianita Weyly. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por. Ay, ay, qué hay. Cállate. Gracias por darme este espacio y me dio mucho gusto conocerte hermanito, la verdad. La verdad, llevamos mucho tiempo colaborando mediante TikTok, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conseguir. Que bueno, esperemos que no sea la última, obviamente. No, espero que no. Pero bueno, amigos, en esta ocasión no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de otros temas, como tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida, Marianita? ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. 28 años. Ya estás y eso. Tú más. Oye, pero tú eres de Nayarit, ¿verdad? Yo soy de Tepic, Nayarit. De Tepic, ok. Así es. ¿Ahí naciste? Ahí nací y crecí. ¿Y creciste toda tu vida? No toda mi vida. Realmente fuimos muy de estar cambiando de ciudad. Ok. ¿Junto toda tu familia? Junto con mis padres y mis hermanos. Qué bueno. ¿Y por ejemplo en qué otras ciudades viviste? Viví en Guayabitos también, un tiempo en Compostela, en Jala también. Ok. Y ya con mis papás ese fue de infancia en esos lugares. Jalisquillo también, pero más pegado a Nayarit. Ok. A Tepic, Nayarit. Ah, muy bien. ¿Conoces el mueble de San Blas? ¿Y cómo está? Muy bonita. ¿Y no se te apareció la novia ahí que me pude echarme ayudando por ahí? No, gracias a Dios, no, fíjate. Lo bueno. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste tú? ¿Cómo te llevabas con tus hermanos, con tus papás? Yo fui una niña muy vaga, muy traviesa. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cuatro hermanos, yo soy la mayor. Este. Ok. Pero era muy vaga, muy inquieta sería la palabra. Ok. Era muy inquieta, pero a la vez era muy como responsable y estudiosa. Este, trataba de siempre sacarme las mejores notas. Ok. Y hacerme notar de alguna manera más que mis compañeras. ¿Eras nerd o no? ¿Te consideras nerd? No nerd, de que todo el día estaba ahí estudiando, pero si tenía un examen o algo, trataba de, no, pues yo tengo que sacar diez. Ok. Un nueve no es, no es posible. Ok. Y no me gustaba faltar, no me gustaba faltar. Pero, por tanto, cambio de escuelas, por... De ciudades. Por cambio de ciudades, exactamente. Mi papá le daban diferentes trabajos. Ok. Entonces, siempre era yo la niña nueva. Yo siempre fui la niña nueva. ¿Y eso te llevó a afectar de alguna manera? Porque apenas estabas haciendo unos amigos. Ajá. Y decías, guau, o sea, ya pertenezco a algo. Sí. Y de repente, pum, sabes qué, adiós, nos vamos. Y muchas veces era sin avisar. Ok. O sea... De un día para otro. De un día para otro, ya no vas a ir a la escuela. A veces, lo que fue más duro para mí era que ni siquiera me podía despedir. No, no. O sea, me llegó dos o tres ocasiones que no me pude ni despedir de mis amigos. Ajá. Entonces, eso sí. Y, por ejemplo, bueno, eso, como en qué etapa de tu vida fue, primaria, secundaria. Fue en la primaria. En la primaria fue donde más. Donde más. ¿Cuántos cambios tuviste? Yo creo que algunas cuatro o cinco escuelas y tuve. A la torre. De hecho, pues, mis papás se fueron a un hotel en Guayabitos a trabajar ahí, de la familia. Sí. Entonces, pues, obviamente yo estaba con ellos, pero no había ahí, creo que primero de primaria. Ok. No había. Ajá. Entonces, me fui a vivir con mi abuelita como un año y medio, dos años. Hice, creo, primero y segundo con ellos. Ok. Porque, pues, no había. ¿En qué ciudad era? En Tepic. En Tepic. Ajá. Ahí con mi abuelita. Entonces, era como que a veces estaba con mis papás, a veces con mis abuelitos, a veces con una tía. Andabas de aquí para allá. De aquí para allá. Ajá. Y, por ejemplo, con alguno de los amigos que tú tienes contacto hoy en día de una de las tantas escuelas y de las tantas ciudades. Sí, tengo una amiga que fue la que marcó, pues, mi infancia. Ajá. Este, con ella todavía de repente oí un mensajito y nos reímos porque, pues, ella también me considera parte fundamental de su infancia. Ok. Entonces, fue un contacto que estuvo que, de hecho, me buscaba en otras ciudades. Ciudades se quedaba a dormir. Ok. Ah, pues, qué padre que te siguió, ¿no? O sea, de alguna manera. Sí. Y, por ejemplo, en la secundaria ya cambiaban las cosas un poquito. En la secundaria también me tocó estar como en tres secundarias diferentes. Ok. Eh, no terminaba ni un año y ya estaba en otra ciudad. O de repente nos cambiábamos de casa, pero muy lejos de esa escuela. Sí. Y también me cambiaba de escuela, aunque fuera en la misma ciudad. Me dio sed. Ay. No, por ejemplo, entonces. Fueron tres ciudades diferentes en la secundaria. Sí. O era como que, ah, voy a volver a la escuela donde estaba antes. Es que, por ejemplo, en la secundaria yo entré en Jala y estuve ahí un tiempo. Creo que fue primer año y ya después estuve en Compostela. Ok. Y luego en Tepic. No. Y era como que todo era muy diferente, el tipo de personas también. Bueno. Y, por ejemplo, ya la prepa ya, normal, supongo. La prepa, sí, ya fue nada más una sola. Ok. No, pues qué bueno. Y en Tepic. En Tepic, sí. Ok. Bueno, era Tepic, Jalisco. Ok. Y, por ejemplo, en la primaria, con esos cambios de escuela, como que ibas apenas acoplándote a un grupito de personas y digo, vamos a cambiar nosotras si hay. Y el recibimiento en la otra escuela, ¿cómo era? ¿Cómo te tocó? Pues, eso sí me fue muy fácil porque yo era como, siempre me gustaba platicar con todas las personas y llegaban. No, no es cierto. Cállate. Entonces, nunca fue problema para mí. Siempre me recibieron muy bien, se me acercaban. Siempre los chicos como los más cool del salón eran los que me buscaban. Ajá. Pero a mí no me gustaba. Yo me iba con, no sé por qué, pero siempre buscaba con los que nadie se juntaba. Ok. Como que sentía que los tenía que apoyar, no sé por qué. Siempre me tocó. Siempre, siempre, pues protegiendo a los otros. Sentía yo que mi deber era protegerlos. ¿Cómo por qué? No lo sé. A veces pienso porque soy la hermana mayor. Ajá. Era como que esa protección de yo que cuido. A veces yo comentábamos que, por ejemplo, del grupo que andamos ahorita aquí en Monterrey, somos, tú eres ya más pequeña, o sea, y, pues, sí debes de sentir extraño. Digo, ¿qué hagan, hijo? Sí, de hecho, cada rato te digo, pues, yo soy la, ah, no, él digo, no, no soy la mayor. Pero sí es ya más alta. Literal, sí soy marianota. Literal, oye, marianita, y, por ejemplo, cuando, este, pues, me decías que, que, de alguna manera sentías como la, la necesidad de proteger a los demás, de, pero en, en cuestión tuya, por ejemplo, ¿cómo te sentías? Cuando, con esos cambios, sobre todo de escuela, ¿no? Yo era una niña que siempre me veías alegre, pero muchas veces por dentro estaba como llorando, ¿sabes? Ok. Porque siempre he sido muy sensible, siempre he sido muy sensible y cualquier cosita que yo veía de otras personas me afectaba muchísimo. Ok. A veces, que se murió el papá de una amiga, oye, yo, haz de cuenta que era, que se murió mi papá porque duraba yo rato para soltar eso. Ok. No sé por qué. Siempre, siempre te, te enganchabas mucho con los problemas de otras personas. Sí, hasta la fecha a veces me ha pasado. Sí, ¿verdad? Sí, yo he notado. He notado mucho. Y, por ejemplo, con tus problemas personales, ¿cómo es? ¿Más? Bueno, mi problema... O sea, con tus, con tus situaciones, por ejemplo, que a veces de que, no sé, algún, algún fallante es enfermo o algo así, ¿tú cómo lo, cómo lo tomas? ¿Te, te llega igual? Me llega igual, pero no sé por qué razón, este, me estresa más aún cuando, cuando es alguien como de mi edad el que está sufriendo. Ok. O menor a mí. Ándale. No tanto, más grande. Ok, como, como sentido de, o sea, de que, ah, yo tengo que proteger. Yo tengo que ayudarlo. Ok, como yo soy la mayor, yo tengo que... Esa es la responsabilidad. Ok. Sí. Pero, Marianita, tú anteriormente, pues cuando, cuando empezábamos a, a llevarnos ahí en redes sociales, hacíamos batallitas ahí en TikTok, me decías que había ciertos temas que, que no querías que, o ciertos comentarios que a lo mejor dentro de mi personaje yo decía y que a ti te, de alguna manera te llegaran a afectar por problemas de tu, de tu pasado, de tu... Así es. Y, pues, no sé si sean problemas actuales, que yo considero un poquito que ya como que estás aprendiendo a, a sobrellevarlo, pero cuéntale a la gente de, de qué estoy hablando más. Bueno, yo, desde chica siempre, desde niña, siempre me, como que me obsesioné mucho con el peso de las personas. Yo soy un flaquito, ¿eh? No me molestaba, o sea, no que me molestara el peso de los demás. Ok. Sino de que, si yo convivía con gente que, pues, estaba físicamente mejor que yo, me sentía como de, ay, ¿dónde me escondo? Ok. O quería ser como ellos. Ajá. Y yo, por ejemplo, tenía una prima que era muy delgadita y yo siempre me comparé con ella. Ok. Porque yo decía, ay, a ella todo se le ve precioso. Y aunque yo no era gorda en mi mente, era como, ay, a mí no se me va a ver bien. Ok. O sea, ¿tú, o sea, tuviste muchos cambios de...? Yo siempre fui de cambio de peso. Ok. Siempre estuve como que un año bien delgado, otro año bien gordito, no sé. Pero, ¿por decisión propia de que se te, se te facilitaba adelgazar o por otras cuestiones? Lo que pasa es que yo siempre he sido de mi intestino, no es como el de las personas normales, o sea, no, no es, es muy lento. Ok. Es muy lento y desde bebé siempre sufrí con eso. Desde bebé tuve problemas de estreñimiento, de cositas así, que siento yo que era el motivo por los que un día estaba hinchada y otros días no. Ok. O a veces duraba hasta una semana sin ir al baño ni nada, era terrible. Bien cargada. Bien cargada, sí. Y por ejemplo, ¿hubo alguna manera de tratar ese problema o algo así? Pues, me llevaban de repente mi abuelita que, que era la que más veía yo que se preocupaba con ese tema. Sí. De tanto como de llevarme al doctor más que nada. Me llevaba y me daban algo, dos, tres días me ayudaba y como que mi organismo se acostumbraba y ya no me estribuía. Así que nunca supe bien qué fue. Me dijeron que no era tipo como tal cual estreñimiento, sino que era demasiado lento mi intestino para procesar los alimentos. No era, no era cuestión de estrés, ni ninguna de las otras cuestiones, a lo mejor esos cambios de escuela, esa manera, ese cambio de vida tan drástico de un momento a otro. Al principio puede, puede ser que no, pero ya con la adolescencia sí, sí llego a afectarme. Sí, sí, porque es como, es cambio de humor, es cambio de todo, de todo tu entorno. Acoplarme a veces también a, a que los grupitos en los que estaban no eran iguales de ciertas escuelas. Me iba, por ejemplo, a veces estaba en, en un colegio y era otro tipo de, de, ay, como tipo de personas y de repente me iba a una escuela pública y eras más como, ah, y tú piensas a veces que son más traviesos en una pública, pero yo sentí que en un colegio era más religioso. Yo nunca estuve en pública, yo siempre busqué el colegio por eso mismo, por, por, no sé, a lo mejor una comodidad más de, de que un grupo más reducido de personas y todo eso. Pues me tocó una que sí eran más, o sea, los adolescentes, pero en la primaria sí era como, el colegio era más ordenado. En, en la, en la secundaria sentía yo que eran más rebeldes en el colegio. Entonces, por ejemplo, en la, en la, por ejemplo, bueno, o sea, es que es diferente a, a también a la ciudad, a, al, a dónde está ubicada la escuela, o sea, son muchos factores que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor era una escuela, digo, no pública, sino, sí, una, una escuela pública, pero en un buen sector de la ciudad y todo eso. Ajá. Pues no fue, como dicen, ni muy, muy, ni tanta. Ni muy, muy, ni tanta. Ajá. Siempre fui intermedio. Siempre fui. Siempre viví en un lugar intermedio. Ajá. Nunca fuiste acá a Pocky. Llegó un tiempo. Tiene, tiene su, tiene su toque Pocky, dice, cuando, en cama es una cosa, pero. Llegó un tiempo que sí. Ajá. Todavía. Cállate. Llegó un tiempo que sí me decían, este, oye, fresa, y yo, yo no me consideraba, pero es que te voy a decir, era como de que no me conocían y me decían, esa chica es muy, muy fresa. Me tocó en todas las escuelas. Entonces, ay, no te hablaba porque yo pensaba que las mujeres, y me conocían y me decían, no, no, Iris, es una onda. O sea, tú le, eh, no eres así como de, ay, esto no. Ok. Ajá. Y hablando, hablando un poquito acerca de, de tu peso, de tus cambios de peso y todo eso, algún, en algún momento llegaste a sentir algún, algún mal comentario o algún, en la escuela o en, qué sé, en alguna de las tantas escuelas. Eh, sí, un, un familiar seguido me decía. Ok. Mi mamá es gordita. Ajá. Entonces, siempre era como de, no vayas a estar como tu mamá. No más. Cuídate. Este, ve el ejemplo de tu mamá. O sea, y, eh, de hecho no era uno, eran varias personas las que me decían de la familia. Eh, cuídate. Incluso me llegaron a decir, ya en la adolescencia, que nadie me iba a querer. Ah. Pero ahí mismo familia o. Sí. Ok. O me decía, no tiene cintura. Ajá. No sé, tratando de, ah, no comas esto, no comas lo otro. A decirle, ay, vas a estar así, digo, o sea, no. Sí, sí, desde muy chica. Entonces, yo era como de, me estresaba por, por no tener ese peso que me decían. Ajá. Y eso fue lo que me inclinó a tener sobrepeso, de hecho. Ok. Porque yo no tenía sobrepeso. Ajá. Pero el estresarme tanto, por eso desde los nueve, diez años, era como de, este día, a veces no se dan cuenta, pero yo me saltaba comidas. Ok. Me empecé a saltar comidas, ay, no voy a comer en, a la hora de la tarde, no voy a comer en la tarde. Sí. Y en la noche ya me moría de hambre y todo lo que no me comí en la tarde me lo comí en la noche. Yo me acuerdo que cuando te conocí hace, no sé, no sé si un año o dos años, tú llevabas una dieta de siete días de ayuno o algo así, estaba medio extraña la dieta. O sea, yo decía, ¿cómo, cómo es posible que una persona deje de comer tantos días? Era mi estrés de que llegó un momento en el que yo subí tanto de peso a tal grado que yo me vine al espejo y decía, yo no soy esa. Ok. O sea, yo me levantaba y decía, me vine al espejo y todas las mañanas desde que abría los ojos, ya estaba pensando en, me veo gorda, la gente ya no me va a querer, la gente ya no me va a hablar, mi familia, mis familiares me van a criticar por mi peso y todo el tiempo. Y algunas de esas cosas que pasaban por tu mente sucedieron en cierto momento. Fíjate que no, no me llegó a pasar. Son ideas que uno, que se hace uno y que, por ejemplo, era muy curioso ahora que veníamos todos a Monterrey que nos decía, es que estoy muy gorda, eh, y que no sé qué, y, o sea, nosotros, pues, X, o sea, yo estoy flaco, yo soy un esqueleto andante y, bueno, con panza de ciboy, pero, 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 pues, así soy, X, pues, no hay nada que ver, ¿no? Es que hay un momento clave que yo creo que fue el que, la gota que derramó el vaso, como dicen, estaba en la secundaria y había un grupo de chicas que estaban de, eh, de porristas. Sí. Y siempre fui más alta que el promedio de mis amigas. Y aún aquí usa tacones, ¿eh? Y de tú. Bueno, este, la gota que derramó el vaso fue cuando yo quise entrar a ese grupo y yo estaba viviendo con mis abuelos, eh, nunca había vivido con, con ese, con esos abuelos, solo con los otros, eh, y esas chicas me dijeron, tú no puedes entrar porque no te vamos a poder, y yo en vez de pensar por la altura o por X, yo dije, porque estoy gorda. Entonces, ya fue cuando me dijo una amiga, oye, ven, tú estás muy bonita y eso, pero no creo, no te van a poder, pero puedes hacer una dieta, fíjate. Y yo le dije, ah, ¿cuál? Y me dijo, bueno, en el receso te digo. Se dio el receso, yo ya no me acordaba. En eso se juntan dos chicas y ella, que era como la, la líder. Y me dice, pues es que nosotras, este, vomitamos. Y yo, ¿cómo? Sí, comemos todo lo que queramos y ya que no aguantamos, ya que no, no podemos comer más, nos esperamos antes de media hora, que no pase media hora y vomitamos. Y mira, y me enseñaban, y estoy bien delgada, y tengo al mejor, al chico más guapo, y el, o sea, el chico que yo quiera es mi novio. Eso fue en la secundaria. En la secundaria. Estaba en segundo, de secundaria. Y ya, pues, no, no le hice mucho caso, la verdad, en ese momento. Dije como de, no. Cuando llegué a mi casa, bueno, a la casa de mis abuelos, mi abuela era de las de un platote, y no te paras hasta te lo comas todo. Y faltaba como 15 días para lo de las porristas, la lección. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Pues agarraba la comida, la ponía en la servilleta, y la iba a tirar a la basura. Y eso hacía y eso. Hasta que se dieron cuenta. La que les limpiaba la casa a mis abuelos, dice, oye, no sé qué está pasando, pero me halló muchas servilletas llenas de comida, hechas bolitas en la basura. Y pues ya, me regañaron. ¿Quién más iba a ser? ¿Cuál fue de que empezaste a ser? Yo empecé eso como tres días nada más. Ok. Y no era como que no me comía nada, sino que la mitad y la otra en servilleta. Y ya entonces, pues ya que me descubrieron, pues más me daban. Y no te paras hasta que yo vea que te comiste todo. Y yo voy a ver que te comiste todo el plato. Yo, wow. Entonces fue cuando empecé a pensar lo de mi amiga, dije, no, pues es que yo quiero entrar. Y ya, pues lo hice. Lo hice y al día siguiente me sentí súper bien, me sentía normal. Esperaba, esperaba que mis abuelos se pararan y dejaran de comer ellos. Ah, me voy a ir a mi cuarto a estudiar. Y cerca de mi recámara había un baño. Me hacía como que me iba a estudiar. Me voy a meter a bañar, decía yo. Y pues, tiraba toda la comida. Y ya duré así como ocho días. Cuando todos, y todos me empezaron a decir, ay, qué hiciste, te ves muy bonita. Y parte de la familia me decía, wow, este, qué bueno que te estás cuidando. Te ves súper bien. Ya estabas engordando, ya te veías gordita. O sea, qué bueno que no lleves la misma escuela de mi mamá. Y a mí me dolía muchísimo que me dijeran eso. Y, pero era una necesidad de aceptación de mis familiares y de mis amigos. Para que, yo veía que las que estaban súper así delgaditas, ay, las traigan para aquí, para allá. Había una en mi salón que estaba muy llenita. Y yo veía que ni la pelaban. Y yo decía, es por eso. Aunque a lo mejor no fuera por eso. Pero era la idea que yo tenía en mi cabeza. ¿Y qué pasó a los ocho días? Bueno, a los ocho días me eligen, pero en la fila de después de los hombres. Hasta abajo los hombres, pues ahí me iban a poner de principio con los hombres a cargar, chicas. Ah, pues me fui a la siguiente hilera. Y yo dije, wow, es por el peso. Entonces, ya me la pasaba, cuando llegaba a la escuela, a veces me la pasaba en internet, distrayéndome. Y en eso veo un post que decía algo así como, Ana, y no sé qué, qué se refería a la anorexia y a la bulimia. Y fue cuando me puse a leer y ya empecé a ver los efectos secundarios. De que, pues que no podías tener niños, que te iba a crecer vello corporal, que te ibas a fregar la garganta. Y a mí me encantaba cantar. Entonces, mi miedo fue, no voy a poder cantar. Y otro miedo fue, no voy a poder tener hijos, a mí me encantan los niños, no voy a poder. Entonces, empecé a tener ese miedo. Ya empecé a ver que si me estaba creciendo más el vellito de los brazos. Estaba adelgazando y el vellito me estaba creciendo. Dije, no, ya estoy por mal camino. Y yo solita dejé de hacerlo. Pero, a consecuencia de eso, ahora me daba muchísima hambre. ¿De ansiedad? De ansiedad. Y ya había hecho como que mi estómago es más grande, ¿no? Entonces, eran momentos en los que, a veces comía poquito, a veces mucho. Me entraba ansiedad y comía rapidísimo, rapidísimo, así. Que decían, guau, ¿por qué comes tan rápido? Nadie te lo va a quitar, amiga. Y yo, ah. Y me daba, y en la escuela no comía casi nada para que no vieran que yo comía mucho. Pero en mi casa, hasta. Y hay veces que ya había comido. Pero, si se me antojaba algo iba, o pasaba por el refrigerador, lo abría. Y ya había comido. Ni siquiera tenía hambre, pero de la ansiedad me ponía a comer un montón. Y hay veces, en ocasiones, que sí sentía culpa y volvía a vomitar. Hay veces que, por un pedacito ya de manzana que me dan de probar, llegó a ese grado. Un pedacito de manzana. No, ¿cómo no? Me voy a engordar con un pedacito de manzana. Deja tú siéndome la manzana, pues, una fruta, algo saludable. Sí. Y tú, en lugar de... No quería ni tomar agua porque ya me iba a engordar. Sí. Y ya fue cuando dije, no, ya. Mi manera de protegerme, de ya no volver, fue que le conté a uno de mis hermanos. Ok. Y mi hermano ya me dijo, oye, oye. Me dijo una grosería, no lo voy a decir, pero me dijo, estás, estás. El deja. Y me dijo, ¿cómo crees? Y mi hermano le platicó a mi otro hermano. Y ya fue mi manera de, el regaño que me dieron. Fue como, no lo voy a hacer, sí les preocupo a mis hermanos. Y como era la mayor, no quería que mis hermanas tomaran como el ejemplo. Ok. Pero desde ese día hasta mis 28 años, todos los días, no hay día que no me levante y me vea el espejo y diga, nadie me va a querer porque estoy gordo. Pero siento, como le decíamos hace rato, pues, siento que eso ya ha ido cambiando poco a poco. Pues, fíjate que, pues, yo hago en vivo, ¿verdad? Todos los días con ustedes. Entonces, al principio empecé, pues, normal, enseñé un poquito de mi cuerpo cuando me paraba o así. No estaba tan gorda y empecé a hacer videos. Y ya de repente entró la pandemia y la madre y como que me deprimí o me estresé por esa situación. Cuando fui a entrar a TikTok y empecé. Y engordé en 7, 8 meses, subí como 25 kilos. Y fue, y es ahorita el peso máximo que yo he tenido. Y fue, y como vivía en otro lado, cuando regresé, mi familia se quedó. Ay, como que subiste muchísimo de peso, ¿no? Wow. Y yo fue como de, apenas como que me estaba tranquilizando un poquito y ya cuando... ¿Cuánto tiempo estuviste fue de tu familia? O sea, lejos de tu familia. Como 3 años, pero cada año venía y los visitaba. Y me veían delgada y ya cuando me vine a vivir otra vez a Nayarit, que no tenía mucho de que me habían visto delgada. Llegué bien gordísimo, con 25 o 30 kilos de más. Entonces, sí se sorprendieron porque era un tiempo muy corto. De que a veces ni tenía hambre, pero pues yo quería estar comiendo. Y si era algo que me gustaba, más me refugiaba. ¿Era más de ansiedad? Mala ansiedad. Ay, me gusta esto, me siento feliz con esto. Y ya luego cuando me lo comía, me iba y me dió. Yo solita me hacía bullying, la verdad. Ay, no, estoy muy gordo, muy mancha. Pero nunca, nunca trataste de hallar otro método, o sea, por ejemplo, no sé, algún nutriólogo o... Nunca, nunca he ido a un nutriólogo. Este, era como de que, como yo muchas veces bajaba de peso, cuidándome, haciendo dieta de eso. Y se me hacía fácil bajar rápido. Decían, yo no ocupo ningún nutriólogo. Y me bajaba de peso. Pero más rápido subía de lo que había bajado después. De la ansiedad de que, ay, no comí durante cierto periodo. Ah, pues ahora voy a comer mucho. Lo que yo muchas veces digo, hay personas que hacen una dieta de que van a gimnasio toda la semana. Y llega el domingo y se atascan en una pisota gigante. No vale la pena el esfuerzo que estás haciendo. Si tú quieres entrar a un problema de desorden alimenticio, o sea, lo primero que hace alguien que está en un problema de desorden alimenticio es hacer dieta a una edad muy... Es más, ni deberías de hacer una dieta. Solo cambiar hábitos, que es lo que todos debemos hacer. Sí, realmente la dieta es... Pero no, dietas de 4 o 5. Exactamente, o sea, realmente una dieta, pues, digo, cada quien, ¿no? Los nutricos, con mis respetos, ¿no? Pero simplemente el comer bien y el comer las cantidades necesarias... Necesarias. No está, o sea, un pastel no está prohibido, una galleta, los cereales, las harinas, no están prohibidas, simplemente con... Moderación. Con moderación, ¿no? Pero el problema ahí yo creo que fue de que me hice el estómago tan grande de estar bajando, subiendo, bajando, subiendo. A veces que una fiesta, que decía, ya tuve toda la semana dieta, en esta fiesta voy a comer todo lo que no comí. Entonces era un chazón terrible. Más agrégale que tenía el problema de tránsito muy lento, pues más rápido. Yo a veces veía gente que comía lo mismo que yo, casi de mi misma edad, y no engordaba. Y yo, ¿por qué si él come o ella come más que yo a veces? Yo soy la que tengo. Diferente del metabolismo. Sí, o sea, yo tengo el metabolismo, considero... No digo que como poquito y ya por eso estoy gorda por mi tránsito, ¿no? Sino que aparte de que como muchísimo es muy lento. Entonces, llegó el momento en el que no quería que nadie me viera. Para venir aquí a Monterrey fue un proceso. Yo era como de, no es que me van a ver y ya no van a querer ser mis amigos. Porque me van a decir, no, guácala, chimarrame. O sea, porque yo en TikTok suelo tener comentarios agradables de mi físico por mi... Me dicen, ay, qué bonito estás y así. Pero digo, pero si me ven lo demás, ya no me van a decir eso. Pero ya, lo bueno es que ya estamos tratando de superar eso. Y ya he salido en mi trámara, sobre todo en TikTok, de cuerpo completo. Y trato de no verme, ¿sabes? Porque, no sé, hay partes en las que digo, ay, ese ángulo me hace que me vea el triple. Este, o si soy así. O sea, no, mi mente no, no, este, sabe qué tamaño tengo, ¿sabes? Hay veces que digo, sí, cómo me ven los demás. O sea, yo no sé cómo estoy. Sé cuánto peso en la báscula, pero no sé cómo estoy. En mi mente estoy de otra manera. A cómo me ven las fotos, o cómo me ven los videos, o cómo me ven el espejo. Estoy diferente. En mi mente siento que estoy, yo creo, cinco veces de lo que estoy. Pero tú, por ejemplo, sin verte al espejo, sin verte en una cámara, sin pensar en lo que los demás puedan decir, ¿tú cómo te sientes en tu interior contigo misma? Me siento como que, la verdad, como que nadie me mereciera. ¿Cómo, por qué? No sé. Siento que, que estoy como hecha a una basura. Pues, realmente, no, porque tienes éxito. Realmente, o sea, el peso no define una persona. Realmente, la, la persona es el interior, no el exterior. Mírame a mí. Sería muy diferente si yo me ocultara de las cámaras. Si yo ahí venía a Monterrey, dije, ah, mejor no voy. Porque, imagínate, ¿qué te decía yo? Al sentirme, mi, mi piel, a lo mejor no es lo que tú piensas. Y, pero ese es solamente un, un detalle que nos hace únicos a cada persona. Y si, y si, y si tú sientes que te puedes sentir mejor, eh, cambiando algún estilo de vida, algún estilo de, de alimentación, hazlo, ¿sí? Pero no pienses en lo que los demás vayan a decir, ¿sí? Porque si nos enfocamos en lo que los demás vayan a decir, nosotros nunca vamos a avanzar. Nosotros nos tenemos que preocupar por lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros vamos a lograr. Sí. Por ejemplo, ahorita me estás diciendo todo eso y en mi mente está, me están viendo que estoy gorda. ¿Sabes? Vártate para allá, cabrón. O, o se me va un papá. No, no. O sea, eso es lo que pienso. Pero es que. Todo el día. Pero es que, bueno, con todo respeto, pero hay personas incluso más, más, más gorditas que tú y no pasa nada. Hace dos días estuvimos aquí a una bola de güeyes, literal bola, o sea, no manches, pero o sea. Y con otra gente no me causa conflicto. A ver, vamos a tocar ese tema. ¿Cómo te sentiste el sábado, por ejemplo? Muy bien. Bueno, viernes. Jueves, jueves, jueves. Güey, qué día vivo, güey. Fue jueves. ¿Cómo te sentiste ese día? Me sentía bien de, de que yo veía que todos se aceptaban súper bien y yo no. Pero decía, ¿por qué ellos sí y yo no? Bueno, para algo, si no sepan, estuvimos conviviendo con vegan fashion. Y se me hacían increíbles. O sea, yo, yo los veía como una miración, guau, son súper chidos y así. Porque yo no puedo ser igual de que me vale y ya. Exactamente. O sea, realmente ellos, pues, se dedican a lo que nosotros y disfrutan lo que hacen, pero tampoco están pensando en el de, ay, pero mira cómo veo en la cámara o, ay, no, ¿por qué? Porque, y a ellos estoy seguro que les vale madre lo que yo llegue a pensar de ellos o lo que Tibón llegue a pensar de ellos o lo que tú llegues a pensar de ellos, ¿sí? Para ellos, su vida es, es, es de ellos, ¿sí? O sea, y, y ellos son los dueños de, de, de sus propias metas, de sus propias ideas, ¿sí? Si tú piensas, como te digo, o sea, realmente si nosotros nos ponemos a, a, a limitarnos en lo que los demás lleguen a pensar, realmente no, o sea, imagínate a lo mejor una persona puede pensar muy, muy positivo, eh, hacia ti y otra persona puede pensar totalmente cosas, lo, lo contrario. Entonces, lo importante es enfocarte en lo que tú quieres, en lo que tú, en tú cómo te sientes, si tú, eh, crees que, como te repito, o si crees que hay una manera de que tú te puedas sentir mejor, hazlo, pero no lo hagas por los demás, hazlo por ti. Igual digo yo que muchas personas a veces te dicen, pues por tu salud te lo digo, pero en mis momentos en los que mejor me vi fue cuando yo creo que mi salud fue la peor, que estaba en el peor riesgo de, de muchas cosas. Cuando más delgada estuve era cuando estaba en lo de, de la bulimia, así, y, y piensan que porque estaba delgada estaba sana. Y no. Por eso, no tiene a veces que ver. Exactamente. O sea, muchas veces el físico, bueno, ahora sí que no muchas veces, nunca el físico define a una persona, ni, ni el, ni el cómo esté su organismo realmente. O sea, tú puedes ver a una persona llenita y puedes decir, ah, tener chingomía, enfermedades, y a lo, y a lo mejor es una persona mucho más sana que tú, pero porque tiene otro estilo de vida, otro tipo de alimentación, otro tipo de metabolismo, otro tipo de, ahora sí que, pues otros fueron totalmente. Complexiona a veces. Exactamente. A lo mejor hace ejercicio y se ve más, más inflado o lo que sea, pues. Sí, entonces, por eso nunca hay que, hay que ver a las personas con los ojos, hay que verlos con el alma. Sí, y saber que, 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 pues, las personas no, no, no tienen por qué opinar de ti. O sea, no tienen, ahora sí que nadie les está pidiendo su opinión. Así es. Tú, tú enfócate en, en lo que tú quieres y tú te sientes bien así, adelante, que te vaya mal. Y si quieres, eh, de alguna manera mejorarlo, pues intenta, visita un nitrólogo, eh, consulta en internet, o sea, pero obviamente fuentes confiables, o sea, pero haz, repito, y no me voy a cansar de repetir, hazlo por ti, no lo hagas por los niños. Así es. Me da mucho gusto tenerte aquí, y obviamente me da mucho gusto que hayas sido la primer mujer en el podcast, y muchísimas gracias por, 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 por darme, eh, ahora sí que la oportunidad de, de poder tener una plática un poquito más afuera del desmadre de lo que hacemos. Ajá, porque soy bien tranquilita, ¿verdad? Uy, sí, ajá. Marianita, yo siempre al final de cada podcast le doy el espacio a la, a la persona que, que me acompaña, a que le dé un mensaje a las personas. ¿Quieres darles algún mensaje? Claro que sí. Sí, primeramente, no te metas con el físico de un niño, o sea, de un adulto tampoco, pero menos de un niño, porque un comentario tan simple, de cualquier aspecto, puede cambiar la vida totalmente de una persona, arruinarla por completo. Entonces, simplemente no pines, ni para bien, ni para mal, no pines. No es tu cuerpo, no pines, hashtag. Exactamente. Así. Mariana, ¿cómo te puede seguir la gente en redes sociales? Me pueden seguir en TikTok como Marianita Wiley, y en Instagram como Mariana Wiley. Bueno, ahí voy a, bueno, lo vamos a estar poniendo, amigos, y a mí, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales, igual que como me estén viendo, X, la verdad, en todas y cada una de ellas. Y comenten, amigos, si alguna vez ustedes han pasado por una situación parecida a mi amiga Marianita, que, la verdad, muy fuera de, de todo el desmadre que hacemos, yo las mimo mucho. A mí me mimo mucho y las quiero bastante. Esta vez sí me hizo llorar. Gracias, amigos, y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Y perdón la voz, estoy enferma. A ver, aviéntate una para el final, órale. Órale. ¿Una qué? Una canción, lo que sea, hombre. No, agonía, no, oye. No está brayando. No está brayando. Ok. Aquella rosa muerta en la calle espera. Mensaje, mensaje tras mensaje, preparándose a volar, porque habías sido tú mi compañera. Porque ya no eres nada. Porque ya no eres nada. Y ahora todo está de más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí. Si cada día que me das, te hace sufrir. No, 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 volver a verte otra vez, con los ojitos empapados, el ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café. Con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. ¡Vamos! ¡Woo! Mi voz tengo ahorita. Con la fiaudación. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Anita, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ahí está. Gracias, Anita. Gracias a ti. Gracias, Anita. Gracias, Anita. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Nos vemos!